sí ya estamos en el otro ya estamos en el otro y la nueve que estamos en el otro no pues si es que no te perder el proceso y tiene todas las razones ya le pase a holga ay marry controla los nervios 7 como dije la nueve de grabar todo el proceso por si un amigo suscriptor quiere hacer algo sí de veras que es un saludo marry y se echa el agua acá eric ahorita voy a mandar un saludo a una amiga no voy a decir el nombre no voy a decir el nombre pero le mando un saludito y pues decirle que me causó gracia su mensaje ayer diciéndome que le iba a dar al esposo de ella deja sopa de frijol rompecama ¿y por qué amor? sopa de frijol rompecama ¿sí que acá ya hicimos? ah ya sé de lo que hicimos la sope burro dice que le iba a dar al esposo y me dice que quisiera venir en abril que es el cumpleaños del niño de carlito me dice yo quisiera ir amiga me dice a verla ya para el cumpleaños de su bebé pero si mi esposo me dice que le hace mucho efecto a la sopa que no voy a poder ir no es peligroso no voy a decir el nombre porque no te pude ir la sopa burro no no sabes es la que el esposo le dice sopa de no se que sopa de frijol caliente con cebolla cruda Y solo se bajan del huevo Los frijoles van hirviendo El le echa al huevo Un huevo crudo El huevo se cuece, el le echa tomate Cebolla Y me dice, ay amiga, me dice Ojalá mi esposo puede que me vaya Tiene que ser un platillo rico Y mire, me dice, si se quiebra la cama Así que me va a fregar la espalda Voy a hacer la prueba yo a ver si es cierto que se quiebran En las camitas Entonces la amiga allí la verdad que me pareció muy graciosa Que me dijo, es que usted hizo la zafa con René Me dice, no sé quién es más Estaba yo, estaba la Karen La Olga y la Caro Entonces me dice, es bien divertida Y me dice, eso le voy a dar a mi esposa Mi amiga, me dice, para que en la noche ¿A quién vayamos? En la noche Les saludos a ella, la verdad que es una super amiga Es muy lindo el modo y eso a uno Lo hace pues muy feliz Eso es cierto, la verdad Una persona pues con la amistad Con la amistad le transmite mucha, mucha alegría Yo los audios me ya manda Pero la verdad me encanta escuchar la voz de ella Porque habla bien lindo Se expresa, se expresa súper linda Ya me imagino Es que ella, ella cambió los Twitteres Porque la Olga no ha cambiado Twitter Por ahí le sale el arbolito navidad algo raro No, es que esa ya es cosa mía Pues esa nadie lo puede Como quien dice copiar Porque ya Es cuando el Twitter no lo anda muy empolvado No, este bien que es la sopa A mí no me gustó A mí no me gustó Porque cuando me llegó el chiquillito al huevo No, pero es que lo que pasa Que le hacía falta un ingrediente Y era limón Pero Pero no hombre Así estaba pero riquísima Igual a eso Que no Y la leche a salva Sí, ya llevan los frijoles No, los frijoles ya llevan O otra era y que también este No, no ¿Se acuerda una vez que hicimos este Lo que se hace con huevo Y café listo y todo eso No, pero ese huevo aquí debatido Y lo recomendable es que hay que beber la sopa ¿A qué hora? Para la cena Para la cena Sí, porque si está muy débil Quique Quique Así como vos Si está débil lo duerme Si está muy débil Te duerme Una vez me pasó algo así Algo similar Lo pasa de vitamina No, hombre Es que Pero a Quique lo durmió Un coctel Un coctel de concha Y eso es ¿Para qué de energía? Supuestamente 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 es para eso Pero él lo durmió No, mi hijo Tendré todo de menta Algo débil Ya te gusta Porque me agarro un sueñito ¿Cuándo estaba importante? Sí Sí Ay, sí Los frijoles Bien, no, Kike Y no solo buscando tutoriales de alimento Andame Ustedes de ahí le gustan Los cocteles de concha A mí esos sí me fascinan Sí, son ricos Sí, yo me comía de concha Lo que sí no me gusta Lo que dicen El ceviche de camarón Ay, es bien rico Eso no me gusta Yo sí no me comía Es cuando las conchas están vivas Y el gente lo manda Ay, es lo más rico Eso es rico Y hasta las medias Solo abrís la concha Y las caroleales Le echas el limoncito Sí, hombre Amigo, más me gusta eso Eso sí es rico Eso sí es rico Eso sí es rico El coctel es rico en realidad La intención La intención Sí Fue por la intención No me hace nada No me causa ni nada No me gusta Eric Enfóqueme ahí Miren cómo va allá Sí, sí, ya había enfocado Ya Cómo espumilla Cómo tiras espuma Ay, qué rico Para meter un pan francés Para meter un pan francés Qué rico Qué rico Qué rico Este es más chiquito Los nuérgados Le digo yo No Este molinito va a llorar Donde le caiga ¿Cómo es esto? Para los dientes de los animales Los nuérgados Los nuérgados Los nuérgados Los nuérgados El molino va a quitar dos muchachas Dos muchachas Es que solo salió Dos muchachas Si quiere, Olga y Laurita Ahí ve Es que ve a ella Miren pues es que solo sería de que vaya Y que nos acompaña un hombre Si Y las mujeres los vamos a quedar Los hombres los vamos a quedar Los vamos a quedar Picar ragando leña Los hombres los vamos a quedar Picar ragando leña Picar ragando leña Don Will no puede hacer fuerza Don Will no puede hacer fuerza Don Will no puede hacer fuerza Así es Don Will, yo no Yo me quedo ragando leña Porque ustedes les daño hacer fuerza Para la leña Ahí me quedo donde hay colamos ¿En un colador escurran los nuérgados? Si Porque no puede ir con agua Si, porque va a salir muy aguado Si es que tiene razón Ya habíamos lavado la yuca Ya todos habíamos lavado la mano Pero ahora les dije yo Lávense bien la mano Es que Ay mi niña pobrecita No, ya estuvo Lo que es no saber verdad Olga Si Una vez se mete la pata Sin querer Sin querer Por no saber Por no saber Una vez se la pasa sin preguntar Exactamente Es mejor Por eso es que mejor que digan Este es preguntón Y no Y no No lo vean así A veces echa a perder uno las cosas Por no preguntar Fíjense Es cierto Fíjense muchachos Lo prefiero a perder esa preguntón Que ir allá tientas Como dicen Ajá Porque uno no sabe Puedes meter las patitas En mi bolsón está creo Un dinero Vaya acá Uno nunca sabe En la cama está Atrás de la bolsita Más así Cuando uno nunca ha hecho nada Va a salir bastante muchachos Cuando uno nunca ha hecho nada Y dice un amigo Ey vos ayúdame a hacer tal cosa Mejor Ey como se hace esto Ayúdame preguntar Ajá Pero hay quien A veces por pena también Fíjense que Yo quisiera Dice pero No quiero decir Hay quien es un sincero Que dice Fíjense yo no puedo Porque usted me enseña Yo Como dice la Laura Sí Como dice Laurita Ajá Porque a veces uno no sabe Pero si le pregunta Sí mejor hay que preguntar Porque no es hacer O meterlo ahí Sí Es meter patita uno ¿De quién es esta? Marca Corle Es la mía Es la de producción Cierrela y la pone a escurrir Que escurra por favor Vamos autorita Bueno pues vamos ahí muchachos Yo creo que usted va a ir Don Will A acompañar a las muchachas Porque vamos acá Arranjando leña ¿No vamos todos? No No Vamos a asustar a la molendera Se necesita la leña también Vamos a asustar a la molina A la molina A la molina Al molinista Don Will Diga algo Que les van a chistar Inventese Nosotros les vamos a hacer La más seria Espérame muchachos ¿Qué es lo que les voy a inventar yo? Caballo en poza de agua Caballo en poza de agua Caballo en poza de agua Bien es lógico Porque hago una poza mañana Si Ah vaya Diga don Will ¿Qué es lo que quiere? Que dice que Que usted se pinte Y las vas a reír ¿Y cómo me voy a pintar yo señor? Ay ya chisteba Ya perdí ¿Y a dónde es el molino? Aquí Para allá digo Ah no Ah es que usted Usted dice el otro El otro molino Nosotros No tenemos Ni conocemos la risa No Ah dice Dice que a ellas No las hace reír No es que ellas Que apuesten Miren Miren están riéndose Sin decirles nada ¿Ves que le digo? 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 Sencillito Lo hice reír yo Fíjese que yo tengo voces Que yo no me ando con tanto Se vio Si es que te dejó verlo Causa risa Es que mira Bien galámenía en ellas Estaban esperando Que saliera con algo Y ellas no sabían Si Más que eran Si Pero venga algo Que lo haga chistar Que no lo haya soñado Ella hasta La aconsejó a la Olga Le dijo No vamos a chistarle Que seria le dijo Que no vayas a chistarle Bueno pues aquí en Camino al Molino Vamos a ir despidiendo Este video Y lo veremos en un próximo En la Próxima